...a estos países que siempre apoyan a este gran torneo de naciones que es completamos el octavo año consecutivo. Muchos países han dejado de participar, otros se agregan, pero mantenemos el espíritu de este torneo de naciones. Competir a un buen nivel en forma a la feo. Siempre que esté el cuerpo.